Vamos a adentrarnos al hermoso Veracruz a ver qué nos depara, a ver qué nos depara, cuántas bellezas nos encontraremos, no lo sabemos, aquí inicia la aventura, aquí inicia la aventura, pues bien vamos para allá. Me place compartir contigo una de las principales actividades económicas del municipio de Tlapacoyan, Veracruz, la cosecha de cítricos. Bienvenidos sean todos, esto es Formas de Vida, documentando la belleza natural y el México real y profundo. Tlapacoyan es uno de los 212 municipios que integran al estado de Veracruz, localizado geográficamente en la zona centro, en la región del Nautla, a una altura de 400 metros sobre nivel del mar. Tlapacoyan debe su nombre a la lengua náhuatl y su traducción al castellano se entiende de dos maneras. La primera y la más simple se traduce como el lugar donde se lava, mientras que la segunda y con un valor más elevado se traduciría como el lugar donde se purifica el hombre. Ahora bien, con esto en mente, lo que en esta ocasión nos gustaría compartir contigo es una de las actividades económicas más importantes del municipio, la cosecha de cítricos. Lo primero en lo que nos gustaría hacer hincapié es comentar que se levantan muy temprano para comenzar su jornada laboral. Y antes de trasladarse a cualquier huerta, ya sea de naranja, mandarina o limón, tiene que presentarse en las llamadas básculas para rentar el equipo a utilizar en el corte. Lo que son escaleras y canastos con un peso aproximadamente de 70 kilos, peso el cual ha disminuido pues según lo que nos comentaron hace unos 10 años o más, los canastos estaban diseñados para un peso de 100 kilos o inclusive mucho, mucho más. Una vez reunido el equipo de corte, se trasladan a las huertas, ya sea para cortar naranja, mandarina o limón, resumiendo los términos de manera simple, puesto que los cortadores se refieren a los cítricos de diferentes maneras, de acuerdo a la clasificación de cada una de ellas. Los que a nosotros nos compartieron fueron los siguientes. En el limón existe el persa, mientras que en las mandarinas están las apestosas y las tangerinas. Para las naranjas, los fremos, las arzuma, mares, las tardías, las de azúcar y en las toronjas, las doble roja. La cuadrilla de cortadores con la que tuvimos la oportunidad de viajar, les tocó cosechar tangerina, la cual es un subgrupo de las mandarinas. Una vez estando en la huerta, el equipo a utilizar para cada persona es una pinza y un ayate, el cual es un artículo donde van depositando la fruta de una manera individual para posteriormente colocarla en los canastos. Y así, una persona que se conoce como el camello, sea quien la traslade desde el interior de las huertas hasta el camión. La duración de la jornada depende de muchos factores. Algunos de ellos son la cantidad a cosechar, la velocidad y destreza para cortar, la distancia de la huerta, etc. Algunos mencionan que las jornadas pueden ser tanto de 3 horas como de 6. Eso sí, es un trabajo que exige un desgaste físico bastante alto. Una vez que se ha completado la carga, toca regresar a la báscula, entregar el equipo utilizado y la fruta normalmente se traslada al municipio de Martínez de la Torre, donde tendrá diferentes destinos. Ya sea que vaya a parar a la juguera, se empaque para exportarla, o bien se destine a alguna central de abastos en algún estado de la República Mexicana. Mientras tanto, los cortadores, los cortadores han quedado libres para reponer energía y estar preparados para el día siguiente. A grandes rasgos, esa es la forma de vida de un cortador de cítricos en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz. Si quieres que profundicemos más en el tema, háznoslo saber con un comentario, el cual estaremos leyendo con mucho gusto. De nuestra parte ha sido todo, nosotros nos despedimos sin antes desearte lo mejor de la vida. Adiós.